Europa autorizará las primeras vacunas contra el COVID-19 la próxima semana. Expertos de la Agencia Europea de Medicamentos evaluarán la vacuna fabricada por Pfizer y BioNTech el 21 de diciembre para acelerar el inicio de la campaña. La Comisión Europea pidió a los miembros del bloque comenzar la vacunación en simultáneo. Empecemos con la vacunación tan pronto como sea posible, juntos, los 27. Empezaremos el mismo día, como hemos ido en unidad a lo largo de esta pandemia. Empecemos la erradicación de este horrible virus juntos y unidos. Las naciones europeas no están obligadas a lanzar sus campañas de vacunación al mismo tiempo, pero Alemania, Francia, Italia y otros cinco estados anunciaron su intención de coordinar esfuerzos. En Francia, el gobierno confirmó que las primeras vacunas se aplicarán a adultos mayores que viven en residencias, una acción que espera ejecutar antes de fin de año. La fase 1 alcanzará a un millón de personas. Esta campaña iniciará en los próximos días, tan pronto como tengamos la aprobación necesaria de la Agencia Europea de Medicamentos para sacar la vacuna al mercado. Se espera que eso ocurra el 21 de diciembre. Por su parte, Alemania anunció que iniciará la vacunación el 27 de diciembre en hogares de ancianos, tras la aprobación y la distribución de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Con 300 millones de dosis de esa inmunización, la Unión Europea podría vacunar al 33% de sus habitantes. el 1 en octavo-4, que menciona que se ha llegado realmente en el año 13. la Virginia de Eco, la Junta de France-BioNTech. Así que ya estoy aquí superando hoy.